bueno la gente como les va bienvenidos al canal de vuelta que nuestra por aquí hoy que vamos estar haciendo viendo a los legendarios jaivas con el tema corre que te pillo de urban symphony no sé qué sería pero busqué corre que te pillo inédito me salió esto tipo hoy 25 martes 25 de julio es una forma así se conmemora el día del percusionista al día del baterista en chile y si mal no me acuerdo es por gabriel parra ya que dios lo tenga en la gloria baterista de los jaevas así que no los ahorro más vamos a ver con qué nos encontramos allá vamos los jaevas corre que te pillo ok cuando quiera arrancamos en la música ahí está es un temón es un temón juanita patra es la hija de gabriel parra que ella se hizo cargo de la percusión después del fallecimiento de gabriel parra por él para el que no lo sepa o para que sea de nuevo al canal y estoy viendo pase por el vídeo por aquí el gato estaba en ese momento todavía ahora caigo para el que no sepa también el gato también falleció y mario mutis está en la voz de los jaevas y el teclaista es claudio parra hermano de gabriel parra hermano de barro parra y tío de juanita parra eso es pequeño detalle no perdón de calle eduardo parra no sabía que era sinfónico antonia a mí no no en sintetizadores, al teclado ahi como va subiendo el volumen ahi los yo le digo ahi como va ahi como va ahi como va ahi como va ahi yendo el teclado que tambien esta de fondo es la primera que lo escucho asi sinfónico los contrabajos ahi como va cuanta gente hay arriba del escenario una banda si aparte de la banda se que dura mucho sabe lo que mantener este ritmo 10-12 minutos ahi como va loop strike eso es una flauta no? si eh no se que flauta es instrumento de viento mejor dicho por que? por que estan todos? por que? por que? yo estaria dando los saltos saltando esta bien es una orquesta es una sinfonia no? obvio pero no estaria asi se los juro que no estaria asi bien señor hay algun gesto por favor llegan la avenida argentina y toque toque me van a ver si ves yo lo voy a grabar asi voy a hacer una reaccion de corra que te pillo o suban a hacer conmigo hermano me muero ahi esta la bateria buen juanita para recoger ahi esta es muy bueno Esos paráctes musicales son muy buenos Ahí de vuelta Se va de vuelta Ahí me cago T .... Nf Corre que te pilla T pam Los palillos Ta bueno se pilla los palillos de todo el quilombo Manita, es una baterita de la hostia. ¡Pum, pum, pum! El bajo, ¡Pum, pum! ¡Gol! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Toma! ¡Trem, trem, 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 trem! ¡No, es una locura! ¿Cuánto dura? 12 minutos, faltan 4 minutos todavía. ¡Así, eh! Imagínense, los brazos... Es una locura de instrumento por todo lado. Yo estaría parado con el violín. La guitarra. Escucha esa eléctrica. Está tocando sin púa. ¡Ojo! ¡Hasta cuando se púa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hasta rompen! ¡Mar! ¡El día que vengan a Gidela... ¡Ojalá vengan a Gidela! No, no, me muero Tremendo Son 12 minutos de placer No, no, no Es una locura Las horas del ensayo que voy a tener esto Muevanse, hagan algo, por favor 12 minutos 12 minutos 40 segundos De puro placer Ya sé que dentro de poco Cumplen los 60 años Y los cansé de preguntarles Si iban a venir a Argentina en esta recorrida Porque están recorriendo todo Chile Ahora cierran, creo No sé si cierran, pero El día del aniversario lo hacen en Movistar Ahí en Chile Ojalá vengan Yo me muero Llegan a venir Y toquen este tema Yo no estaría sentado Nada No podrías No, no, no No podría Tanto como este Si no, no tocan este Sé que lo van a tocar A su vez Van a hacer conmigo hermano Que son los temas que te ponen Ah, a mí me ponen así A 200 kilómetros por hora Porque es una locura Más allá de que Con los instrumentos normales Lo hacen una locura Imagínense Lo que acabamos de escuchar Con toda esa gente Todos esos instrumentos Coordinados Y tocando Juanita que Con los solos que se mandaba Y todos esperando en ese momento Tan, tan, tan Es God No, no, no Es puro placer Hay que no Ya sé que hay mucha gente Pero se tienen que sentar Hay mucha gente que no lo conoce Mucha gente que no sé Si no les llegará a gustar O no les llegará a gustar La mezcla de sonidos Tremenda que tiene Pero siempre le dije De un principio De que cuando empecé A hacer este canal Se me metió Una basurita de los Siempre trato De hacer una forma De decir O charlar O hacerle Escuchar la música A otros O tratar de llegar Como siempre digo A tratar de llegar A muchas más personas Cuando digo De mi gusta Pero ¿Por qué? Porque esto es tremendo Son 12 minutos De placer Al que le gusta la música Que disfruta los instrumentos Porque no Es todo instrumental Corre Que te pillo Lo único que se escuchó Es tremendo El arte O lo que ellos Transmiten O lo que llevan Por eso me gustaría Que llegue a cualquier segundo Pongan me gusta Y compártanlo Así se llega Mucha más Y llega Es una locura Lo que hacen Este tema Para mí Uno de los mejores Que más es esta actividad Tienen tremendos hitazos Porque son tremendos Los temas que tienen Pero Esto es Arte puro Y vos Si Lo tienes que escuchar Hay que llegar A Indonesia No sé A Indonesia Malasia Y alguien ponga YouTube Una razón mía Un tema de ellos Y pongan Corre de tepecho Que la rompen Es tremendo Bueno Es hora de bajar Si les gusta el contenido Por favor Un me gusta Si llegamos a muchas más personas Si sos nuevo en el canal Por favor Suscribirse Así crece Este hermoso de comunidad Y aquí abajo Tienen Super me gusta Super comentario Que son aportes económicos Al canal Ya que todo el contenido El 90% de contenido Que voy subiendo al canal Está atado a derecho De copyright Este tema no lo sé Este video no lo sé Así que Y no cobramos Ni un centavo Así que Igual acá a los costaditos Va a estar saliendo Una tarjeta Que se llama Ayuda a monetizar Que es una lista De reproducción Con Todos los pocos videos Que YouTube Me permite monetizar Así que Me quedé sin aire Espero que Le haya gustado Así que Disfruten Hoy 25 de julio Día del baterista Percusionista En Chile Así que Conmemoración Si mal no me equivoco Tal vez Creo que no Del señor Gabriel Parra Que también La rompe Vayan a mi canal Que están Los temas Que él también Este tema También lo hizo él Que está Mi reacción A el tema original De los jaibas Cuando estaba Gabriel Parra En la batería Así que Me despido Hasta el próximo video Gente Adiós Adiós Adiós